No es amor que me digas te quiero, porque la palabra es segundo, sentir lo primero No es amor que me digas lo siento, si sabías de daño y seguisteis haciendo No es amor que me des lo que siembro, si me siento, es tu 60% Que está bien entregar lo que tengo, donde dar no supone quedarse con menos No es amor si me siento pequeño, si crezco atado, si quiero volar y no puedo El amor se ha llegado en el suelo, con tal de poder soltarme y ver que vuelo No es amor que prometas el cielo y desde una ventana me hagas verlo Encerrado sin saberlo, perdido sin quererlo, aprendí que al cielo se le admira sin cogerlo No es amor si revelé de mis miedos y que, si pensé que tus manos serían refugio Dando el cuchillo que yo mismo saqué, para hundirlo de nuevo, donde ella estuvo Y tengo la certeza, que si sé lo que no quiero, estoy un paso más cerca De salvar al amor que me tengo Y tengo la certeza, que si sé lo que quiero, estoy un paso más cerca De entender el amor y su juego Tengo la certeza que, para saber lo que es el amor, debes conocer todo lo que no lo es Pero conocer todo lo que no es el amor, no te hace saber que sí lo es Para saber que es el amor, tienes que vivirlo, muy de cerca Tan cerca que lo sientas El amor es... Es ese hogar, ese palacio, que no tiembla con el viento Porque se construyó despacio, haciendo nuestro tiempo Es ese baile, ese tango, moviéndonos al filo, al abismo Y aunque me empezaras pisando, tus corazones oían lo mismo No fuimos estrellas fugaces, tan solo fuimos capaces De contravientos y mares, escoger nuestro rumbo Del miedo no fuimos secuaces, solo dos almas voraces Que perdidas por dos calles, nos encontraron en el mismo punto No era ser perfectos y preceptos, al amor hacer lo nuestro Que pregunten lo que siento, que si encuentro las palabras Todo esto acaba en un cuento Y tengo la certeza, que si sé lo que no quiero Estoy un paso más cerca, de salvar al amor que me tengo Y tengo la certeza, que si sé lo que quiero Estoy un paso más cerca, de entender al amor y su juego Sin duda alguna, el amor es una lección diaria Un cuento, solo si existe la posibilidad de que en este No exista el malo de la historia Tan solo personajes que siguieron su rumbo Y se encontraron en el mismo camino